Las condiciones duras de una ciudad moderna, atascos de tráfico, constante velocidad y el frenar, comenzando con el frío que congela al conducir al desgaste prematuro de la superficie del funcionamiento del motor, gotas de la compresión, aceite y el consumo de combustible aumentan. La fricción de los pares de anillo del pistón. El cilindro usa lo más intensivo posible debido a una carencia de la lubricación. El cilindro incluso debajo de normal condiciona la pared del cilindro usa hasta 10 micrones por 20.000 kilómetros. Cuando la película protectora del aceite llega a ser fina y la superficie del funcionamiento de las piezas comienza a entrar en contacto con directamente, el desgaste aumenta. La reparación del motor es un procedimiento complicado y costoso. Requiere las altas calificaciones de la gente y de la alta calidad de piezas de repuesto. Usted tiene que encontrar el mal funcionamiento, desmontar el motor, sustituir las piezas dañadas y montarlas otra vez. Todas las operaciones se pueden sustituir con el éxito de la tecnología de la reparación del motor sin desmontaje, la tecnología de remetalización. Veamos cómo un remetalizaje trabaja en el ejemplo de recursos. Recursos consiste en las partículas minúsculas de metal cubiertas con una capa polimérica. Las partículas de resursos tienen un diámetro de menos de un micrometro que lo deja fácilmente circular en el sistema de aceite y la capa protectora no los deja pegarse a una a otra, conseguir más grandes u obrar recíprocamente con el acero. En la fricción, las zonas de temperatura y presión son extremadamente altas, pues las piezas de frotamiento se tocan con las repisas minúsculas en sus superficies. Las deformaciones elásticas aparecen en las repisas y la estructura del enrejado se daña. Este es un enrejado normal como se ve. Esto es un enrejado dañado. Y esto es un enrejado después de que se haya aplicado resursos. En el área del contacto micro, el comienzo de las partículas que obra recíprocamente con las superficies, formando un metal que cubre con la estructura porosa en ellas. Debido a su estructura porosa, resursos guarda el aceite dentro de sí mismo y previene la fricción seca en las altas temperaturas, sobrecalentamiento y arranque en frío. Después del tratamiento de resursos, la capa que llenó la grieta profunda de AN-80 micron puede ser claramente vista. Diferente a preparaciones poliméricas, resursos forma una capa no micro, pero macro, resistente a las altas temperaturas, que es particularmente importante en altas zonas del calor, tales como el grupo del cilindro pistón. El uso de las ayudas de resursos para posponer una reparación importante hasta 50 o 70 mil kilómetros, si usted comienza a usar resursos a partir del momento que usted comienza a usar su automóvil, aumentará el recurso del motor hasta 2,5 veces. Utilice resursos y la reparación esperará. Gracias. Gracias.